Oye, ¿sabes qué pienso por las noches? Pienso en ti ¿Sabes qué pienso en las mañanas? Solo en ti No he podido sacarte de mi mente No soñé, te besé Esa noche nunca lo pensé Quedó un antes y un después de tu piel Y es que todo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano Tenerte siempre a mi lado Confieso Que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso Que solo tú me haces sentir que estoy completo Completo Para bien o para mal No soy como los demás Yo por ti no atrevo a todo No me quedo a la mitad Y sabes lo bien que se siente No poder sacarte de mi mente No poder sacarte de mi mente Mira yo no vendo fantasías Pero yo te doy lo que me pidas No Y es que todo lo pasó en un instante Te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago Si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte Y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano Confieso Tenerte siempre a mi lado Confieso Que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso Que solo tú me haces sentir que estoy completo Completo Confieso Confieso No 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 Confieso Confieso